el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a educación financiera y criptomonedas las mime coin qué cojones pasa con las mime coin fijaos este hombre en el midas definidas dice hecho 200 mil dólares en realidad 204 mil dólares de beneficio este año no lo tenemos que creer en un año realmente con las memes como cojones leches y como leches ha ganado el tipo este la pasta pero ahora veremos las herramientas que está muy bien que valen para las memes y valen para todo vale así que estas son las herramientas pero sobre todo aquí tenemos la lista de memes 53 mil millones 54 millones de dólares en capitalización es interesante o no las memes a ver por un lado es algo relativamente simple de hacer con un poquito de marketing y demás pero por otro lado cuál es el objetivo al final y nos vamos a la meme más antigua es doge cuál es el objeto de la meme quiero decir para qué vale porque estamos todos de acuerdo que el euro es un meme el dólar es un meme todas las monedas fías son un meme pero pero y crear una moneda específicamente desde el principio que se sabe cuál es el reto del dólar o el reto del euro bueno pues ninguno son monedas oficiales que se utilizan para comprar y vender para como reserva de valor etcétera etcétera entonces le otorga una una usabilidad externa no tiene ninguna usabilidad externa interna interna no vale para nada pero externamente se dice oye pues vale para pagar impuestos vale para comprar cosas y demás entonces se le otorga entonces aquí realmente el problema principal de las memes que no hay ninguna diferencia con respecto al euro y dólar en cuanto a tecnología y demás de hecho las memes son mucho mejor tecnológicamente que el euro o que el dólar o que cualquier moneda es para qué gaitas sirven entonces se crea una meme y luego se le dota de uso entonces empiezan a recaudar pasta empieza a ver gente que invierte y ahora qué hacemos con ella entonces realmente nuestro problema principal es qué cojones hacemos con esta meme porque realmente el 99% estamos viendo que no tiene ningún tipo de sentido o sea si tú le dotas de sentido a esa moneda esta moneda representa esto esta moneda se va a usar para esto esta moneda va a invertir en esto etcétera algo así y de oye vale por lo menos tienes un una usabilidad pero no tienes oye yo doy cojo una meme y me anuncio en la final de la Super Bowl y cuál es el objetivo que la gente lo compre e inche la bola al final todas van a explotar entonces aquí tenemos un primer ciclo un segundo ciclo y un tercer ciclo que de momento se ha quedado más abajo que el ciclo anterior pero en cualquier momento puede explotar 2G e irse a o una capitalización que tuvo ya de 100.000 millones pues todavía más entonces el problema principal que le vemos a las memes es la usabilidad o sea recaudo de dinero ¿para qué? entonces en algunas entiendo que habrán hecho cosas en la mayoría entiendo que es para gloria y beneficio de los que la crean con lo cual ya estamos un poquito cansados de memes sin ningún tipo de objeto aunque el objeto sea lo sé el que queráis vale pintar con un perro todas las paredes del mundo vale pues mira no me parece mal entonces estas son las herramientas que tiene el hombre este la primera es comprar un token con un contrato fraudulento o sea CoinScanDeFi colocas el contrato y le das a verificar o sea entras aquí en el CoinScanDeFi colocas el contrato te vas a la web colocas el contrato y ya está vale vale perfecto pues aquí tienes los dos meme coins de Solar entonces CoinScanDeFi o RookCheck pues aquí colocas te vas a estas páginas vale y ves y verificas si el contrato está bien o no está bien primera parte la segunda CryptoRun vale aquí encuentras información sobre la inversión del proyecto montos participantes etcétera pues CryptoRun vale es el líder de la industria de análisis de fundraising de las ventas de tokens de los porfolios etcétera pues aquí vienes quien está detrás de los proyectos y demás perfecto muy bien la segunda los monederos monederos que hay detrás de los tokens vale donde están las carteras los tokens las billeteras vale DexScreener pues DexScreener te vas aquí que nos dice este hombre nuevos pares tostrades New Pears las gemas y aquí vas encuentras los pares asociados que va un poquito lento aquí lo tenemos vale aquí están los pares y aquí están las pues los los pares en tendencia y demás la segunda la cuarta el portfolio tracking Cielo Finance seguimiento de cartera permite realizar un seguimiento de todas las ofertas y transacciones de un monedero de un insider wallet o sea de un monedero que tenga pues información privilegiada pues te sacan los monederos de aquí y te vas aquí ver su portfolio vale perfecto este token este token te sacas lo que tiene en el portfolio perfecto vale máquina virtual Ethereum y Solana y vas chequeando rastreando dónde está todo vale sniper bots son los bots que te permiten comprar tokens antes que otros ofreciendo una ventaja sobre los decks y los techs o sea son bots para comprar tokens de Solana o tokens de Ethereum aquí tienes unos cuantos Bunkbock Sol Trading Bot Banana Good Bot y Team Unibot tanto de Ethereum como Solana te vas aquí y encuentras esos bots pues estupendo aquí tenemos aquí tenemos el Bunkbot Son Trading Bot Bonanagun Bot y el Unibot perfecto sexto vale resumen de los votos este servicio lo que nos dice cuáles son el schedule para desbloquear cualquier proyecto con lo cual tú tienes un proyecto y dices vale todos los tokens que están bloqueados cómo se desbloquean haces un análisis y dices vale pues yo este proyecto que empezó pues yo que sé que tiene mil millones de tokens pues están desbloqueados ahora mismo 100 y los 900 se van a desbloquear dentro de dos años perfecto vale aquí tienes el Drops o sea tienes unas herramientas brutales vale brutales y por último el Twitter Scout que nos dice vale aquí está es una herramienta de criptoanálisis que nos dice es para consultar la cuenta de Twitter del proyecto y tiene que ser un puntaje le pones aquí la cuenta del proyecto y te dice cuál es digamos el el peso del proyecto pues no está vale proyectos mejores proyectos peores y demás fijaos que todo lo que ha hecho al final es un paso desde el inicio en una serie de herramientas primero chequeamos el contrato chequeamos cómo están las inversiones del proyecto los insider wallets dentro del proyecto vemos los portfolios de estos insiders wallets intentamos comprar estos proyectos antes de que salgan a escena en exchange centralizados descentralizados visit también vemos cómo está el unlock de los tokens de cara que los puedan vender o no y por lo que también tenemos un twitter análisis todo esto son herramientas para ver si la veracidad del proyecto no es que le dedicas mucho tiempo aunque coges un proyecto le dedicas una hora en teoría todo esto debería de salirte más o menos sencillo lo que nos vamos aquí es al final la memes va mejor o peor no tanto suponiendo que los tíos quieran hacer cosas que yo muchas veces dudo porque al final la mayor parte de los proyectos que estamos viendo cuando nos han tomado el pelo sino que detrás haya algo es decir puede que salga un proyecto fantástico y de repente tenga tanto éxito que digan los tíos que le den por saco vendemos todos los toques y a otra cosa mariposa o sea que hace que pepe siga o que hace que dokey with cat siga o floki o bonk o bonk o mcoi o poca todos estos que hemos visto y llega un momento y dices vale tengo mil millones 1800 millones y ahora para qué es decir no sé cuál es el sentido de si tengo más o menos claro de pasarlo de 1 a 100 pero a partir de ahí cuál es el objetivo aquí todo el mundo se está haciendo sus memes y al final los memes son una mierda no valen pan tenemos una sensación un tanto rara de hecho bastante rara entonces que tengas dale un dotales de un objetivo entonces oye y ahora el meme si llega a tanta cantidad vamos a comprar me lo invento gimnasios fantástico vamos a comprar vamos a hacer una cadena de yo que sé de o vamos a invertir en inmuebles perfecto o vamos a utilizar nuestro meme para comprar cosas y que cualquiera y que digamos que estos inmuebles pues tú lo puedas alquilar pagando con la criptomoneda coño cojonudo no lo sé pero bueno herramientas hay un montón y cada vez más la cuestión es que esto le dotes de usabilidad porque si no lo único que habrá servido es para coger experiencia y que todos los desarrolladores de estos proyectos luego desarrollen otros proyectos y con con usabilidad detrás y aquí hay mucha peña vaya palmado pasta también te digo que un poco con razón vamos que les hayamos pagado la formación a todo el mundo cripto que es la mi sensación meme coins son técnicamente chulos por dentro no hay nada con lo cual alguien está pagando la fiesta al mundo real y creo que van a ser los compradores de meme coins un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas a este canal